El camino que tomaste no sabe volver conmigo Si una vez tú me olvidaste puedes mantener tu olvido Ya no quiero nada contigo Debes de saber que nunca yo pensaba en olvidarte Debes de saber que siempre fue mi religión amarte Y tú en cambio me traicionaste Y yo que te amé Ya te olvidé Ahora tengo otro amor Debes de saber que nunca yo pensaba en olvidarte Debes de saber que siempre fue mi religión amarte Y tú en cambio me traicionaste Y yo que te amé Ya te olvidé Ahora tengo otro amor El camino que tomaste no sabe volver conmigo Si una vez tú me olvidaste puedes mantener tu olvido Ya no quiero nada contigo 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 Yo también quiero nada contigo Ya no quiero nada contigo Que nunca voy a decir Gracias.